... ...hola, buenos días, ¿qué tal? Os estaba esperando, ¿me acompañáis? Ellos son vecinos de la Alpujarra almeriense... ...en una misión muy concreta... ...dar a conocer al mundo... ...las maravillas turísticas de esta recóndita zona rural... ...y para ello utilizan el mejor de los altavoces... ...las redes sociales. Un turista haga un enlace o pinche en Youtube... ...y salga como primera visita al Pujarra de Almería. Como damos a conocer, viene más gente... ...entonces, pues puede generar más puestos de trabajo. Toman fotos... ...y vídeos... ...mira, podéis ver el paisaje... ...que luego suben a... ...Facebook, Twitter, Twenty... ...las redes sociales, en la actualidad tienen un poder... ...es que, es inmenso. La habitación está bastante bien, ¿eh? Es muy ágil. Recomiendan alojamientos y restaurantes a sus amigos... ...que luego lo harán a los suyos... ...hasta crear una cadena de dimensiones incalculables... ...y de esa fuerza son muy conscientes... ...los responsables del plan turístico de la zona. La gente está muy conectada a internet... ...y de esa forma son capaces de llegar a nivel mundial... ...con muchísimos contenidos... ...que no tendrían precios si lo quisiéramos hacer nosotros mismos. Cualquier persona, en cualquier lugar... ...pueda, con tu descripción, saborear una copa de vino... ...desde ahí a ver la imagen más insólita... ...de cualquier lugar de aquí, de la Alpujarra. Y tenemos aquí a Lola y a Mari Carmen... ...que están partiendo la aceituna pachala en agua... ...como tradicionalmente todavía se ha hecho. María Dolores es otro de los 80 líderes... ...que forman parte de este innovador proyecto... ...de marketing social denominado Proyecto Rumor... ...en el que participan 31 localidades de la Alpujarra almeriense. Nos damos cuenta de que la gente organizada... ...es capaz incluso de cambiar presidentes de gobierno... ...y de alguna forma nosotros lo que queremos con nuestra gente... ...es cambiar el destino de la Alpujarra... ...y crear un gran destino de turismo a nivel mundial. Han recibido formación a través de videoconferencia... ...de grandes compañías como Google o TripAdvisor... ...y de especialistas de la Universidad de Almería... ...un original ejército que pretende cambiar... ...el futuro de la tierra en la que viven. Y publicar. Genial. Ya lo tenemos. Qué bien. Y publicar.